hola a todos y bienvenidos a otro episodio de pokemon incrementa emerald este es un episodio bastante perdido no sé a dónde voy no sé a dónde ir tal vez aquí así no han visto los episodios pasados aquí a la derecha está un vínculo al episodio anterior y en la descripción pueden encontrar a la lista de reproducción de toda la serie por si quisieran verla completa si son nuevos al canal suscríbanse dejen un me gusta comenten y les daré un corazón a su comentario vamos a ver no sé a dónde tengo que llegar si es por acá creo y ya encontré la entrada a su topo listo como se llama no sé cómo se llama pero ya encontré la entrada por aquí todo va a estar hecho un desmadre o no que es eso que ogro se está peleando con graudón miren esos gráficos ni dragon ball tiene peleas tan chingonas eso sí que estuvo extremo pues me los voy a amadrear yo y tú lo apelas ok me tuvieron miedo ambos fueron despertados de su sueño eterno no estamos preparados para esta crisis ven conmigo ok aquí está adentro de ahí encontrarás a alguien llamado walos creo que tú tienes lo que se necesita para ayudarlo cueva del origen así que tú eres rogaru he escuchado mucho sobre tus aventuras mi nombre es walas y una vez fui el líder de gimnasio de sutópolis a mí no me cuentes tú tal vez sabes dónde está recuada si lo sabes por favor dime chicos díganme cuál ven la cueva del origen que está debajo del mar la montaña piro que está dentro de un volcán o el pilar del cielo que está en el cielo pilar del cielo eso es debe ser el pilar del cielo y lo hicimos que vamos por un ray cuasa pues ya estoy hasta esta isla bueno este pueblo flotante así que significa que ya me pasé de donde tenía yo que ir pero no sé exactamente a dónde está lo que estoy buscando o ya vi la entrada creo bueno vamos a buscar a rey cuasa entonces o aquí está iguales ya llegó cuál es o no el mundo está a punto de destruirse la situación se está empeorando esto no es bueno las distorsiones del clima se están expandiendo aún más rogaru estoy preocupado por sutópolis de volver todo queda en tus manos no nos falles que no puedes abandonarme yo me voy a ir dejé la estufa encendida en mi casa corre hemos llegado hasta donde está rey cuasa vamos a atrapar a esa chiquitilla mírenlo nunca había visto algo tan verde y despiértate no ves que andan destruyendo medio mundo tus hijos wow o no rey cuasa se ha ido el rey cuasa ya despierto salió volando batalla aérea prepárense batalla aérea no hay tiempo que perder rey cuasa fuimos más rápidos que tú no has llegado aún wow pero ni las consolas modernas tienen gráficos como éstos y chingaderas porque hacen tanto ruido órale de vuelta a sus cuartos cada quien dejen de pelear no hagan que me quite la chancla creo que ambos se tranquilizaron adiós rey cuasa ok ahora que dejó de llover y todo eso vamos a regresar ahí vamos a atrapar a esa madre a cabrón otra vez durmiendo apenas te habías despertado bueno eso estuvo medio chido nivel 86 igual que mis pokémones a ver 1 2 3 wow lo capturamos con una quick ball primer turno facilito y ahora este pokémon legendario y fuerza de la naturaleza estará encerrado en una computadora bien te pondré lechuga porque estás verde quiero pelear con todos primero o al menos con estas dos desde que empezó el capítulo pero no hemos visto alguna buena batalla a ver qué tal bueno se pone esto lo estero pareces algo no entiendo yo sí así de fácil no te mueras cebra suelbra aguanta y ahora floutzel puede ser lo mismo eres más rápido que yo wow muérete cebra es demasiado fuerte pero sebra también se va a morir adiós cebrita quien sigue quien sigue estrategias al millón necesitas un cerebro muy grandote para poder pasar eso ahora vamos a ver planear 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 y así de fácil creo que de niño pequeño si daban problemas estos estos rompecabezas y aquí está contra líder juan pablo segundo yo fui el que le enseñó a walos todo lo que sabe sobre pokemon alguna vez cedí mi posición como líder de gimnasio y en mi lugar a nadie le importa pero suficiente bla 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 déjanos comenzar nuestra batalla si por favor se testigo de mi arte una gran ilusión de agua esculpida por mis pokemones y yo mismo pues a ver tu arte me encanta tu bigote eh líder juan quiere batallar politoad no sé qué habilidad tenga hace que llueva ok me cago en tu va a fortalecer a medio equipo de a medio va a fortalecer a la mayoría de su equipo y vas a ver que a la mayoría los va a volver más veloces que yo muérete claro empieza con su pokemon más débil probablemente su segundo pokemon va a ser más veloz que yo y me va a matar de un golpe a ver a ver a ver a ver a ver swampert inmune al a la electricidad ah ahí estuvo nah mega kindra y pierdo no que necesito hacer entonces carajos ah perdí de nuevo ok crucen los dedos ojalá y este sea el último intento huele a venganza ojalá sea la definitiva échale un terremoto a esa cosa matala por favor fueguitos matala por poco y se va ok salió swampert la cosa la cosa indicada que debo hacer aquí es mover y meter a nubes nubes sobrevive un golpe lo que sea y liquidación no me va a hacer mucho hoy me hizo sorprendentemente bastante y bajó mi defensa aprendió un nuevo ataque o más bien se lo enseñe ahí pueden ver ojalá y lo mate de un solo golpe es cuatro veces débil y yo tengo mucho mucho ataque especial adiós swampert y nubes revive nubes ha recuperado toda su vida y lo que he encontrado que es la mejor estrategia para este momento es simplemente cambiar y meter a miedo espero y no le haga mucho daño porque necesito que miedo mate a dos pokemones básicamente no te congeles por lo por lo que más quieras no te congeles miedo ay eso me estaba haciendo mucho daño todas las veces que lo he hecho miedo lo mata de un solo golpe esta vez no tiene por qué ser diferente Lapras muere sigue sigue viene 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 vas 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 bien hay no más golpe crítico por si quedaba alguna duda cabutops todo depende de que si sobrevivo el primer golpe porque es más rápido que yo o mejor ni me animo a a eso y hago un ataque de prioridad vámonos a chuparla vámonos golpe crítico por favor otra vez no super efectivo pero no liquidación no lo sobrevivimos uy por poquito pero pero liquidación no lo voy a sobrevivir verá esa cosa tiene mucho ataque espanto lo sobrevivió esto es grande sube mi defensa y adiós lluvia adiós lluvia al menos por ahora las cosas han cambiado pero todavía es más veloz que mi espanto obviamente ay pero todavía le queda vivo su ese sapo tal vez esto funcione ok fuegitos es más veloz adiós quítate de aquí cabutops que viene que sigue que le queda va a meter a su sapo para que vuelva a llover obvio no metió a su kindra va a mega evolucionar esa cosa creo que soy más lento es un mega kindra va a ser muy rápida esta cosa pero a ver no yo soy más veloz gracias a que no está lloviendo muérete por poco meteorito dragón lo sobrevivimos no fuegitos tú no tienes defensas no lo vas a sobrevivir na pero al menos su ataque especial bajo kindra pierde un poquito ah pluma pluma necesito que acabes a esta cosa de un solo golpe y rápidamente adiós supongo comenzó a llover otra vez es una mierda chingadera rana estúpida vas a ser más rápido que yo ahora por la lluvia dudo mucho que ataque veloz mate mata perfecto perdemos otro poquito de vida perdemos otro poquito de vida esta cosa esta es la cosa que no tiene motivo porque ser más veloz que todo pluma necesito que le hagas mucho daño a esta a esta piña obesa mírale su cara tan estúpida que ya dios pluma descansa en paz por favor cebra acaba esta cosa acabala tienes buenas defensas buen ataque físico defensa especial defensa defensa normal defensa física todo está bien acaba esta cosa por favor por favor por favor ahí estamos cebra no me fallaste uy 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 cebra el pokemon que atrapé que fue el primer capítulo sí el primer pokemon que atrapé otra vez pokebola cayó la pena dos descruzan los dedos ganamos fuera del camino señora prestoso ha recibido la medalla lluvia ok vámonos de aquí y vámonos rumbo a la liga pokemon y hemos llegado o al menos estamos muy muy cerca hemos llegado aquí está camino de la victoria esta historia continuará no sé si suficientes cosas han pasado en este episodio como para dejarlo aquí así que creo que debo empezar la el camino a la victoria probablemente va a haber muchos entrenadores fuertes por aquí oh wally perfecto una pelea contra wally wally hola rogaru apuesto que te sorprende verme aquí significa que tiene las 8 medallas las 8 medallas llegué hasta aquí y es todo gracias a ti rogaru perder contra ti esa vez me hizo más fuerte pero ya no voy a perder otra vez voy a ganar por los pokemones que me dieron coraje y fuerza ok aquí voy oh wally que paso con tu voz ahí al ultimo te pusiste bien diabólico bueno a ver que tal nos va contra este tipo uy no pues no es el mejor comienzo apenas acabo de entrar al camino de la victoria y ya estoy perdiendo terriblemente contra el primer entrenador que me topé pero pues es wally es casi casi un rival y de vuelta al principio no mames wey a ver que tan fuerte te has vuelto wally un garchomp eh es un pokemon tituada a ver que tal le gusta esto muérete porfavor golpe crítico golpe crítico de eso estoy hablando blando perfecto nubes nivel 89 que sigue roserade pokemon de veneno chingadera si soy más veloz que ella puedo hasta matarlo de un golpe tal vez pinche suerte mi objeto fluma sobrevive un golpe y mata esta cosa porfavor se ha vuelto más veloz y más fuerte porfavor porfavor ok fallo trato de dormirme y ahí la cagaste muerte perfecto pluma vamos bien ya hemos perdido bastante vida que le queda magneson pokemon eléctrico probablemente va a ser un ataque eléctrico y por un turno es inmune a los ataques de suelo vamos a meter a mi cebrita aquí a ver si nos hizo un ataque de suelo de rayos ok no me afecta vamos a hacer esto ataque de fuego que malo que malo que malo sus defensas no están tan jodidas tu lo sobrevives cebra no es muy efectivo pero si te hizo bastante daño ok supongo fue un ataque bueno si es un ataque especial cebra tiene más defensa física y acabalo cebra supongo sigue que su gardevoir su pokemon más fuerte ya que no tiene un pokemon de suelo ya ocupó su dragón su garchomp dragón suelo me quedan tres me quedan cinco parece talon flame tacleada voltio uy 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 es que a cabrón con eso no lo sobreviví eres más rápido que esa cosa no lo eres pero te hizo un ataque de fuego probablemente tiene un objeto que solo le permite usar ese mismo ataque vamos tú lo sobrevives no es muy efectivo ok pero ahí se ve la falta de defensa que tiene fueguitos pero su ataque es imparable es el pokemon con más vida que tengo y es el pokemon con más ataque que tengo también va a ser un ataque de agua es prácticamente ley debo cambiar probablemente lo más probable es que sea un ataque de agua voy a meter a nubes a ver que podemos sobrevivir ok no el ataque de agua más fuerte del mundo tiene más o menos ataque esa cosa me hizo algo bola de energía ha de tener algo de defensa física defensa especial ese asumarill un ataque de acero pero ahí quedamos nubes ahí quedamos le quedan tres pokemones me parece ah pluma lamento decirte que aquí tienes que quedar ayayay no sé cuál de los dos hacer acabalo tal vez hasta sobrevivas por favor sobrevive pluma te quiero mucho vamos a ver el poder del amor y le queda su último pokemon y es un galeid ataque veloz tengo otros tres pokemones ahí está le hicimos bastante daño vamos a matarlo él es más rápido que yo así que él está invertido en velocidad yo no lo estoy yo estoy invertido en ataque y defensa especial sobreviví su golpe y galeid muérete quali vencido y aún me quedaban tres pokemones contando miedo después de todo eso aún no puedo vencerte no pude vencerte hoy rogaru pero algún día yo te alcanzaré sana mis pokemones wey ok creo que ahí la dejamos amigos y amigas gracias por ver suscríbanse comenten déjenme un me gusta todo eso ayuda el algoritmo de youtube para que comparta más mis videos gracias a los que están viendo esta serie me estado divirtiendo bastante grabándola y en el siguiente capítulo va a ser el último voy a terminar el camino de la victoria y me enfrentaré a la liga pokemon cueste lo que me cueste que probablemente me va a costar la cordura porque este juego está bastante difícil no mames bueno nos vemos en la próxima gracias por ver bye